Puede ser que tú que me estés viendo en este momento tenga el virus del papiloma humano y probablemente estés asustada o asustado por todo lo que has leído o lo que has escuchado y se te puede venir. Hoy es el momento de hablar de 5 cosas importantes que no se hablan o que no se las habla de manera correcta sobre el virus del papiloma humano así que no te despegues del video que vamos a aprender juntos algo importante sobre el virus del papiloma humano. Hola a todos y todas en sus casas o donde me estén escuchando buenas noches, otra semana, otro tema y pues justamente como escucharon hace un momento y la anterior semana estamos con un segmento de salud en el que estamos hablando de las cosas que no has escuchado o que no se las sabe de manera correcta de alguna enfermedad es uno de los videos que, o más bien digamos que es uno de los segmentos que se ha hecho en el canal y pues de esta manera probablemente tengas dos videos semanales uno con las cosas que no sabemos, de las cosas que no se sabe que vuelvo a repetir, valga la redundancia sobre alguna patología o alguna enfermedad específica y otra de algún tema de los que normalmente me están pidiendo en los comentarios antes de empezar con este tema no te olvides por favor de suscribirte si te gusta por favor también reenvíale a tus amigas, a tus familiares activa la campanita para que estés pendiente de los nuevos videos y también dale like obviamente y pues ahora si entramos de lleno en el tema el justamente lo que hablamos, cinco cosas que no sabías o que las sabías de manera errónea sobre el virus del papiloma humano antes de nada simplemente como una introducción el virus del papiloma humano sabemos que es el virus o la infección de transmisión sexual más frecuente actualmente es así, se habla de que hasta el 80 inclusive más por ciento en el mundo sufren o tienen este famoso virus que si ya se sabe que se relaciona, algunas cepas se relacionan con cáncer hay otras cepas que se relacionan con verrugas que son benignas pero obviamente te bajan el autoestima ya tenemos algunos videos en mi canal de youtube o en mi tiktok sobre este tema ahora vamos a hablar de cinco cosas sí, cinco cosas que tú probablemente no sabías sobre el virus del papiloma humano y va a la primera a ver primero no significa que porque tienes el virus te vas a morir por el virus o que te va a dar cáncer sí, yo sé que se relacionan las aproximadamente 20 o un poquito más de cepas de papiloma humano, especialmente el 16 y 18 se relacionan con cáncer principalmente de cuello de útero, de vulva, de vagina, de pene, de ano y de lengua o orofaringe entonces sí, si bien es cierto hay una relación entre el virus del papiloma humano y algunos tipos de cánceres pero no significa que porque te diagnosticaron el virus del papiloma humano vas a morirte con cáncer lo que significa es que es un factor de riesgo sí, un factor de riesgo para poder tener cáncer así como hay otros factores de riesgo como la genética, como el tabaquismo sí, como tener otras ITS entonces no es el único factor así que si es que habías escuchado esto o si es que tú que me estás escuchando y tienes el virus y tienes esta cepa de alto riesgo y dices me voy a morir con cáncer de cuello de útero o cáncer de vulva o cáncer de vagina o los otros no es así obviamente no te descuides ve con tu médico porque si no te tratas las lesiones o dejas pasar puede que en algún punto puede puede que se desarrolle alguna lesión premalina y esa puede que así mismo desarrolle cáncer pero ya sabes que no significa no es sinónimo de tener BPH con cáncer el segundo vamos con el segundo las lesiones de bajo grado ojo con lo que hablo las lesiones de bajo grado también conocidas como NIC1 pueden curarse solas sí así como me están escuchando el 90% inclusive un poco más de las lesiones de bajo grado estamos hablando del cuello de útero el ninguno las mujeres que dicen doctor estoy con una lesión de bajo grado tengo ninguno y piensan que se van a morir con cáncer te tengo que decir que las lesiones se controlan solas inclusive la evidencia te dice sin ningún tipo de tratamiento mira esto es muy importante que sepas sí entonces esto también que te lleves a tu casa y que tú te acuerdes siempre que las lesiones de bajo grado si tú eres mujer vuelvo a repetir y tienes una lesión de bajo grado en el cuello sí y en otras partes porque las lesiones de bajo grado generalmente se controlan solas en más del 90% pero no por eso no porque tengas tú en la casa un diagnóstico de eso tampoco lo dejes pasar es importante que vayas con tu médico para que él mismo te explique y cómo deben ser los controles esa fue la segunda la tercera ¿qué te genera cáncer? tener BPH ya hablamos en el primer punto que no entonces ¿qué genera? la persistencia de la actividad viral ¿qué significa persistencia de la actividad viral? significa que es un factor de riesgo el que tengas una lesión permanente que significa que tus colposcopías biopsias que te hayan hecho tú constantemente tienes y te salen estas lesiones estas displasias que son alteraciones de las células principalmente hablamos del cuello del útero porque el cáncer más común haciendo un paréntesis es el cáncer del cuello del útero pero esto significa que si es que tú tienes persistencia de esa lesión eso podría generarte un cáncer no significa que solo porque tengo el virus del papiloma humano me va a generar cáncer ya lo sabes persistencia de la actividad viral ese ha sido el tercer punto el cuarto punto los hombres si bien es cierto somos los que probablemente más transmitimos porque por general no nos vemos estas lesiones de alto grado porque las que son visibles son las verrugas pero son de bajo grado en cambio las que no se ven y generalmente los varones por este motivo puede ser que transmitamos de una manera más fácil si bien es cierto como vuelvo a repetir somos los que más transmitimos pero no tenemos un examen específico para los varones entonces el cuarto punto que probablemente no sabías es que no hay un examen en el mundo estandarizado para los hombres para virus del papiloma humano si se habla de la penescopía o la androscopía que es un examen microscópico donde la imagen aumenta muchas veces la imagen de tu pene pueden ponerte unas sustancias especiales ahí para poder ver si tienes alguna lesión pero no es específica no es sensible o sea no es una un examen donde verazmente te puede decir si tienes virus del papiloma humano activo porque justamente si bien es cierto el hombre puede ser el que más transmite pero los hombres somos los que menos lesiones precancerosas tenemos es muy raro un cáncer de pene versus un cáncer del cuello de útero en una mujer así que los hombres no tenemos un examen específico este ha sido el cuarto punto el quinto punto sirven las vacunas del virus del papiloma humano si es que ya tienes el virus o si es que ya no eres virgen la respuesta es sí hasta hace unos años atrás las vacunas para proteger el virus del papiloma humano que actualmente la mejor es la no no valente porque va contra nueve cepas obviamente si va contra más cepas va a ser la mejor en este caso si es que tienes la vacuna no no valente tenemos la vacuna no no valente se colocaba solo a pacientes que no habían tenido relaciones sexuales y que tenían la edad de nueve a veintiséis años hasta hace unos años atrás actualmente se cambió primero los hombres también pueden ser vacunados segundo ya no necesitas ser virgen únicamente para ponerte la vacuna o sea si tú tienes ya una vida sexual activa te puedes vacunar sí si tienes el virus te puedes vacunar la respuesta es sí porque ayuda a evitar otras cepas que te transmitan otras cepas y segundo que te ayuda a disminuir la virulencia de los virus que ya tienes y esto hace que sea más fácil el seguimiento inclusive el tratamiento de las lesiones porque probablemente no te vuelvan a aparecer no se vuelva a activar nunca más ahí están las cinco datos que probablemente no sabías del virus si sabes algún dato más o quieres saber algún dato más del papiloma humano que no lo dije en este momento pues no te olvides de dejar en los comentarios esto ha sido todo por hoy espero que te esté gustando este nuevo segmento como vuelvo a repetir no te olvides de suscribirte activar la campanita compartir el video darle un like y pues nos vemos en una próxima semana con un nuevo tema de cinco datos que no lo sabías o que no lo sabías de manera adecuada de alguna enfermedad específica bendiciones en casa chao